¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Pero por qué no me llaman para llegar allí? ¡Ni cuidado mío! ¡Ni cuidado! O sea, el talento de este palito no me llama, que es el hecho tan mal hecho. ¡Eso está muy mal hecho! El maquillaje que ven aquí en Vianney lo hizo nuestro talentoso amigo. ¿Lo hicimos? ¿Por qué me ayudaste mal? ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Muchísimas gracias! Entonces, les voy a mostrar el proceso detrás de cámaras con estas dos papeleticas. Y también cómo reclamos las fotos. Y por supuesto, el resultado final lo pueden ver en mi Instagram o en el de Pax. Bueno, por acá abajo les voy a dejar todos los links, entonces nos vemos ahorita. Fue literal por mis enganos. Fue literal. Ya. ¿Sabéis algo? Creo. ¡Ay, pues! ¡Ay, mi primitiva es de que habla como maloma! Yo mismo leía yo, ¿cierto? ¡No! 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 Aquí están algunas de las imágenes. Ya las tengo importadas en Lightroom. Estos son archivos negativos digitales. Como decir, el rollo pues con los que tomaban las fotos antes que había que revelar. Entonces, eso es lo que voy a hacer en este momento. Ya estoy aquí en el módulo de revelado. El programa que estoy utilizando es Lightroom, que es como un cuarto oscuro digital. Y lo que me gusta hacer primero siempre es cambiar el perfil de la imagen, de la calibración de la cámara a retrato. Porque saca mucho las iluminaciones del cuerpo, del rostro, todo eso. Entonces, es como uno de mis perfiles favoritos. Voy a bajarle también un poquito la exposición para que el color de la piel de Diany se vea del color que es. Ella es más morenita que yo, pues es más oscurita. Entonces, vamos a cuidar un poquito de eso. Le voy a dar un poco más a las altas luces y a los blancos. Y otra cosa que siempre hago es corregir el perfil del lente. Porque este lente con el que tomé las fotografías es un... 50 milímetros tiende como a hinchar. Entonces, voy a deshinchar un poquito de la imagen. Y ya. Eso es todo lo que hago en Lightroom. Es como un revelado rápido. Ahora lo que hago es abrir este archivo en Photoshop. Y bueno, ya aquí tengo la imagen en Photoshop para poder trabajar una separación de frecuencias. Entonces, si quieren ver de pronto cómo se separan, les voy a dejar en la descripción un link de donde aprendí yo exactamente esto. Entonces, lo que la separación de frecuencias hace es que me deja la textura en esta capa gris y el color en esta capa en la primera. Entonces, yo la duplico para poder trabajar como más tranquila. Voy a empezar a pulir estas diferencias de color, que es lo que hace que la piel se vea con textura. Porque se ve como el sombreado. Sigo igual con la herramienta de corrección... Es que se llama. Con el pincel corrector puntual. Que lo que hace es que promedia la textura o los colores que hay al lado. Y los empareja. Entonces, acá. Es una zona un poquito problemática porque tiene esta tonalidad brillante del aceite y el tono de la piel. Lo que voy a hacer es clonar para emparejar mucho mejor el tono. Entonces, voy a duplicar de nuevo la capa para asegurarme de que me puedo regresar si me equivoco. Y no perder el trabajo anterior. Entonces, voy a clonar acá. Ahora voy a pintar. Para que quede todo del mismo color. Y ahora le voy a dar un desenfoque gaussiano para que los tonos se mezclen mucho mejor. Entonces, como ven, ya aquí desaparece la mancha. Creo que ahora lo que voy a hacer es partir la pantalla. Para poder trabajar sin estar haciendo zoom in, zoom out. Entonces, en esta página puedo ver la imagen completa sin zoom. Y acá puedo trabajar súper cerquita. Entonces, acá lo voy a desenfocar con desenfoque gaussiano. Yo para este paso tengo una acción porque es algo que repito mucho. Entonces, tengo acá grabado el desenfoque gaussiano. Y en este momento está bastante altico. Está con un rato de 11.4 píxeles. Lo voy a bajar un poquito por ahí a 8. No es sino apretar F5 en mi caso. Y ya tengo el desenfoque gaussiano listo. No me toca hacer todo el proceso de filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Sino que simplemente le doy F5. Entonces, ahora puedo... ¿Cómo se llama esto? Resaltar las luces. Y con blanco voy a pintar las luces que quiero resaltar. Le voy a dar también aquí más brillo al cuello. Voy a darle un poquito más de sombras acá a la nariz porque se ve un poquito plana. Y siempre lo hago con estos ajustes. Para poder manipular y pintar, enmascarar. Pues como aplicar el ajuste solo en la zona que lo necesito. Entonces, acá los laterales de la nariz. Y en este lo voy a hacer bien marcadito porque ahí hay una sombra bastante marcada. Entonces, quiero resaltarla mucho más. Aquí en la puntica como para resaltar. Es igual que hacer como contornos e iluminaciones cuando estamos maquillando. Incluso le puedo resaltar acá el contorno. Y ahora lo único que me falta hacerle es colorizar. Entonces, siempre me gusta empezar por los rojos. Manipularlos un poquito. Yo sé que a Esteban, el de la marca Vibes, le encanta la piel así súper doradita. Entonces, vamos a utilizar tonalidades más rojizas, más amarillas. Para que la piel sea súper saludable. Como muy bronceadita. Ahora me vengo a los amarillos. Igual, voy a mantener más rojo. Un poquito de magenta. Amarillo. Le voy a bajar a los negros. Y esto es lo que hizo ese ajuste. Darle un poquito de calidez a la piel. Ahora voy a los blancos. No voy a utilizar ninguna otra tonalidad porque en la imagen no hay verdes, cianes, azules, magentas. No hay ese tipo de tonalidades. Pero sí hay blanco. Entonces, los blancos los voy a pintar un poquito azul. Para que contraste más con la piel. Y verde. Debajo al amarillo para que quede con una tendencia más azul. Y así es como queda. Y bueno, este es el resultado final. Aquí vemos el antes y el después de la imagen. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo. No olviden dejarme sus deditos arriba. Y suscribirse para ver mucho más contenido. ¡Hasta pronto! ¡Ay! ¡Es tan genial! ¡Te rime! ¡Te rime! ¡Ay!